Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la última clase? Terminamos ya este curso, ¿verdad? A lo largo de cuatro semanas, 16 días de clase. Al inicio se siente largo, ¿verdad? Buenas noches habrán, pero ya a medida que los días van pasando, pues vemos que, buenas noches Freddy, que se pasa rápido, ¿verdad? Y justo pues antes de salir de vacación nos quedó el cierre ya del curso, ¿verdad? Así es que pues tendrán una vacación tranquila y los que aún pues les toca trabajar, ¿verdad? En los siguientes días, pues igual, ¿verdad? Por lo menos ya van a descansar un poquito en este horario de 8 a 9. Buenas noches Gabriela. Y ahí pues los que se van a inscribir en el siguiente curso, ¿verdad? De Excel Intermedio, pues ahí pendientes con la documentación y todo lo que les soliciten, ¿verdad? Y de los horarios también en los que van a dar estos cursos. Como les comentaba el día de ayer, a mí solo me avisan en qué horario lo voy a dar, ¿verdad? Por lo general doy uno de 8 a 9. Es raro que me asignan dos, pero esta vez me asignaron dos. Así es que pues probablemente, ¿verdad? Esté ahí dando uno, ya sea de básico o ya sea de intermedio, pues en el horario que ellos me lo asignen. Y pues ustedes ahí, ¿verdad? Estén pendientes, como les digo, con toda la documentación y las fechas de inicio para que puedan integrarse, ¿verdad? Los que van a continuar con los diferentes cursos que les ofrece Ingres Corporativo. Vamos a iniciar, ¿verdad? La clase de este día. Tenemos el tema de los gráficos estadísticos. El objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder representar reportes visualmente atractivos y significativos. Dice, esto lo veíamos ayer, ¿verdad? Que habla acerca de las gráficas, de cómo personalizarlo, pero antes de personalizarlo, lo primero que tenemos que aprender es a crearlo. Entonces, vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar, ¿verdad? Con el libro que les compartí el día de ayer, en donde ya tenemos los nombres de las hojas, ¿verdad? Ya tenemos ahí los datos para únicamente ir trabajando ya en la elaboración y personalización de los gráficos. Entonces, vamos a comenzar para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Ya que cuando comenzamos a trabajar, pues de repente se va un poco rápido y así aprovechamos al máximo el tiempo que tenemos en este último día de clases. Bienvenido a tu última clase de Excel Principiante. Este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas. Acompáñame a ver el siguiente video. Lo están escuchando. Yo no lo, no comenzó y no escuché. No, no se escucha. No se escucha, ¿verdad? Vamos a ver. No sé si era que... Vamos a trabajar con las representaciones gráficas. Antes que nada, mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla. Se podrán ustedes preguntar, ¿por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento? Lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta. Pero, como logramos identificar que esto es una tabla, simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla y ahí lo tenemos. Es entonces una propia tabla, simple y sencillamente sin un formato, que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla. Ahora, para trabajar las representaciones gráficas, no será necesario tener una tabla. Eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en Excel. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña de insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas. Hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores? Basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí sí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado. En todo caso, también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas. Vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a asombrar la columna total. Observen aquí, pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica. Por lo tanto, recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una o en otra columna, así como lo tenemos en pantalla. Ahora sí, nos vamos a la pestaña insertar, grupo de trabajo gráficos, le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla. Aquí podemos cambiarle el estilo de pantalla. O también podemos utilizar otras herramientas. Dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas. Basta solamente con ingresar, darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones. La primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos. Por ejemplo, podemos meterle una etiqueta de datos, ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico. Pero no solamente eso, démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando. Y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos. Recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa. Sugiero también que exploren la pestaña insertar, el grupo de trabajo gráficos, para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento, quiero representarlos con un histograma? Esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos. O también, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión? Es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráficos. Así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos, pasen su cursor por cada uno de ellos. Automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel Principiante. Este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas. Muy bien, no era que no escucháramos, verdad, sino que el video estaba así, pues inicia sin audio, verdad. Yo lo había olvidado, que así estaba ese video y por eso me sorprendí y les pregunté si lo escuchaban porque pensé que era error de mi equipo, verdad. Pero después ya también cuando Freddy escribió que así era, recordé que sí, así estaba entonces. Eso, verdad, pero a veces uno pierde la noción del tiempo y dice ya mucho se quedó pausado, verdad. Y por eso les pregunté si era yo, pero no, ya después pues salió el audio y lo pudimos escuchar, verdad. Vamos a comenzar entonces a trabajar. Primero tenemos que identificar, verdad, los diferentes tipos de gráficos que podemos crear dentro de lo que es el programa Excel. En la pestaña Insertar, en el grupo de herramientas de gráficos, tenemos aquí diferentes diseños de gráficos que podemos crear. Estos son otros tipos de gráficos también, miren, se llaman minigráficos y se crean de manera pequeños. Dice los minigráficos son gráficos de pequeño tamaño colocados en celdas individuales. Cada una de ellas representa una fila de los datos de su selección, verdad. Como por ejemplo que yo seleccione estas tres celdas y venga a elegir. Solo tenemos los minigráficos de líneas, de columnas y de pérdidas y ganancias. Vamos a ver. Aquí el rango de las celdas, miren, quiero este rango de celdas. La ubicación aquí está ya que es la E, aceptar y ahí está ya el gráfico. Tiene también la pestaña emergente de minigráfico. Podemos cambiar de columnas y de líneas, verdad, o de pérdidas y ganancias. Estos son los únicos tres diseños. Y tienen aquí también las diferentes propiedades y colores y el ícono para borrar. Entonces estos se crean tal y como lo dice ahí dentro de celdas independientes, individuales, verdad. No se puede crear en varias celdas. Lo que usted puede hacer después es combinar y centrar y hacer ya ese gráfico un poco más grande. Pero que en un inicio usted va a seleccionar todas estas celdas y ahí las va a crear, le da un error. O si primero las combina y después lo trata de crear, también dan un error, verdad. ¿Cómo se borran estos gráficos? No se borran ni con suprimir, ni, bueno, ni tratándolo de borrar así con el mouse. Tiene aquí dentro de la pestaña emergente lo que es la opción de borrar. Dice borra los minigráficos seleccionados, miren. Y de esa manera, pues, ya se utilizan, verdad. Son bastante pequeños y prácticos. No son tanto para el análisis de datos de ese tipo de minigráficos porque son demasiado pequeños y no tienen para que muestren en su interior todos los elementos como lo muestran los gráficos básicos, ¿verdad? Entonces, este es el grupo de herramientas de gráficos y aquí tenemos los diferentes diseños de gráficos que podemos crear. Lo podemos abrir desde los gráficos recomendados. Aquí están los diferentes gráficos y aquí están todos los gráficos. Excel dispone del gráfico de columnas, gráfico de líneas. Cada gráfico dispone de diferentes subtipos de gráficos, ¿verdad? Dentro del gráfico de columna tenemos estos siete estilos, como por ejemplo este de columnas 3D, ¿verdad? Columnas 3D apiladas, columnas 3D apiladas. Los gráficos no se crean solo por su apariencia, sino que el objetivo de utilizar un gráfico para representar los datos es de que este nos ayude a identificar y hacer un análisis, ¿verdad? De las variantes que estos datos tienen, de los cambios que han surgido en un determinado periodo. Entonces, no es solo porque, ah, pues sí, este tiene bonitas barras o me gustan esas barras de tres colores, pero ni siquiera entendemos que representan esos tres colores, ¿verdad? No es de esa manera como se van a elegir. Entonces, este es el gráfico de columnas. Tenemos el gráfico de líneas. Este solo tiene, también tiene siete diseños. Este, perdón, ajá, este es el de líneas. Este es con líneas con marcadores, que en cada uno de estos puntos son los diferentes marcadores. Líneas sin marcadores, línea apilada y los básicos, ¿verdad? Tenemos el gráfico circular. Mira, el gráfico circular, una de las características que tiene, ¿verdad? Es que se utiliza para representar porcentajes, pero no definitivamente solo con porcentajes lo podemos utilizar. Eso se activan entre las opciones de los gráficos. Lo que sí tiene este gráfico, que por ejemplo, en esta tabla de datos, en la cual tenemos tres productos, si yo creo un gráfico circular con este tipo de datos que dispone de tres productos, él únicamente le va a mostrar un producto, ¿verdad? Únicamente un producto y lo que puede ir haciendo es filtrando e ir cambiando qué producto quiere que le muestre. Y no como nos muestra en el video de que él solo agarra los encabezados y el producto tres. Entonces, si usted solo incluye una columna de productos y posteriormente usted quiere mostrar las otras, no están incluidas en el gráfico porque no las incluyó. Ahora, sí lo puede hacer cuando lo que va a hacer son totales, ¿verdad? Entonces, sí, le interesa mostrar solo los totales. Pero si tiene datos así de producto uno, dos y tres, entonces se recomienda seleccionar todos los datos, crear el gráfico y posteriormente venirlo a filtrar, venir a cambiar en un momento al producto tres, al producto dos o al producto uno o el que usted desee mostrar, ¿verdad? Eso es con el gráfico circular. Tenemos los gráficos de barras. Este solo tiene seis estilos. Mire, tiene menos, ¿verdad? Que los otros que tienen siete estilos. El gráfico de áreas. Los gráficos de dispersión. Gráfico este de cotizaciones. Dice, para crear de cotizaciones, organice los datos. Hay unos, pues, que son de un diferente nivel, ¿verdad? Y no se pueden crear con cualquier tipo de datos. El gráfico de superficies. El gráfico radial. Este que es de rectángulos. Este que es proyección solar. El histograma, ¿verdad? Cajas y bigotes. Cascadas. Y este nuevo que es combinado con columnas y líneas. Este solo tiene cuatro estilos. Entonces, estos son los diferentes gráficos que podemos crear. Y como ya tenemos a cada una de las hojas asignadas, ¿verdad? Un nombre para que no los inventemos así. Entonces, así los voy a comenzar a crear. Este dice gráfico de columnas. Voy a elegir este diseño de gráfico de columnas en 3D. Inmediatamente nos aparece, ¿verdad? Si se fijó, yo únicamente activé una celda de estos datos. Y el gráfico, pues, se creó, ¿verdad? Este tipo de gráfico sí me va a representar todos los meses. Y los tres productos. Estos tres íconos que nos aparecen aquí de cada uno de los gráficos los dispone. Y se van a activar cuando usted seleccione el gráfico o lo tenga activo. Así como la pestaña emergente de diseño de gráfico en la cual tiene los diseños de gráficos y los formatos que es para su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Son cuestiones de formato para personalizar el gráfico, personalizar la forma y personalizar los estilos de WordArt. ¿Qué es el WordArt dentro de este gráfico? Es todo el texto que se incluye dentro, mira, que se incluye dentro de ese gráfico. Aquí sin tanto, aquí podemos comprobar, mira, que esas letras, ¿verdad? Que se incluyen dentro del gráfico están representadas en el programa por WordArt. ¿Qué es la forma? La forma es ese rectángulo, ¿verdad? Dentro del cual se encuentra la gráfica, mira. Y aquí usted puede personalizarlo de manera rápida eligiendo ya un estilo, un color de forma y un estilo de WordArt. Esto es en la pestaña formato. En el diseño del gráfico también dispone de diseños rápidos, ¿verdad? Del gráfico. El ícono para cambiar colores. Y este ícono que se llama diseños rápidos. Estos son los mismos diseños del gráfico, pero cambian los elementos que se muestran dentro del gráfico. Tenemos de este gráfico de columnas, tenemos siete diseños. ¿Qué es lo que cambia? El orden de cómo se muestran sus elementos. Por ejemplo, este muestra la tabla de datos. Este muestra la leyenda en la parte de arriba. Este muestra la leyenda en la parte de abajo. Miren, este muestra los productos. Cada gráfico le muestra, cada diseño de gráfico le muestra aquí los elementos que ese gráfico muestra. Y eso mismo lo venimos a hacer a través de este primer ícono que se llama elementos del gráfico. Cada gráfico tiene diferentes elementos en los cuales podemos mostrar o ocultar, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene los ejes. ¿Qué son los ejes, verdad? Aquí cuando lo activamos, lo desactivamos, podemos ver cuáles son los ejes de este gráfico de columnas. El título del eje, miren, son estos títulos que se muestran aquí. Se los desactivo. El título del gráfico es el que se muestra en la parte de arriba, ¿verdad? Y que se debe de personalizar, ponerle, asignarle un nombre, ¿verdad? Referentes a qué es esto, ¿verdad? Vamos a ponerle venta de productos por mes. Ya le asignamos entonces un título al gráfico. Tenemos las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos, ¿verdad? Se pueden activar que se muestren dentro, en este caso de las columnas. La tabla de datos también que se muestre, ¿verdad? En el caso de que el gráfico está a la par de la tabla, pues no se necesita agregar. Las líneas de cuadrículas son estas que se muestran al final y que le permiten, pues, identificar de manera más exacta hasta dónde llegan cada una de las columnas. Y la leyenda, que en este caso, ¿verdad? Viene siendo esta de los, donde se muestra el producto 1, el producto 3, y son con las que se han levantado cada una de estas barras. La leyenda la puede desactivar, la puede activar, y cambiar su posición a la derecha, arriba, izquierda, y más opciones. Vamos a ver, la voy a colocar arriba. Y ya nos queda libre este espacio. Vamos a ver, ahí está, eso estaba de más, porque aquí tenemos el producto 1, el producto 2, y el producto 3. Mira, aquí identificamos que estas barras, estas columnas de color azul, son las que representan el producto 1. Y en los meses que más se ha vendido este producto 1, ¿verdad? Son los meses de septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, ya que vemos estas cuatro barras que llegan, ¿verdad? Hasta el 10.000, ya casi llegando quizás por ahí al 15.000, ¿verdad? Esa es la manera en cómo se identifican los elementos del gráfico. En este siguiente icono tenemos estilos también de gráficos, opciones de formato para elegir, ¿verdad? Un tipo, un color para la, de manera general para personalizarlo, tal y como lo hicimos en la pestaña formato. Y este último icono se llama filtro de gráficos. Este filtro nos permite activar o desactivar los campos que queremos que se muestren. Mire, por ejemplo, aquí tengo seleccionado solo el mes de noviembre y solo esas columnas son las que resaltan. Las demás quedan como opacas porque estos son los datos que voy seleccionando. Y si ustedes logran ver ahí en la tabla de datos, pues también, ¿verdad? La va seleccionando, lo va activando. Eso en cuanto a los meses. Ahora, en cuanto a los productos, miren, podemos establecer, ¿verdad? Lo que a lo mejor queremos analizar solo un producto, como por ejemplo el producto 1. Luego que lo hemos analizado, ¿verdad? A lo mejor entre las tres columnas no identificamos el producto 2, pero podemos ocultar las demás y dejar por un momento visible únicamente el producto 2 para poder hacer un análisis. O de la misma manera, pues hacerlo, ¿verdad? Con lo que es el producto 3. Si ya lo hemos hecho, entonces lo desactivamos, la dejamos activa, ¿verdad? Y lo mismo lo podemos hacer con los meses. Miren, si queremos ver únicamente, ¿verdad? Los primeros tres meses. Vamos a ver, enero, febrero y marzo. Vamos a hacerle clic en aplicar para que agarre los cambios. Y ahí están los tres productos en los primeros tres meses, ¿verdad? Usted dice, bueno, quiero hacerlo entonces de seis. Verlo por semestre, ¿verdad? Ahí están los primeros seis meses y los demás están ocultos. Entonces, a la hora de crear un gráfico, es muy importante agregar todos los datos y después venir a utilizar estas herramientas de filtro para poder mostrar o resaltar ciertos datos. Entonces, esto es el gráfico de columnas. No sé si hay preguntas. ¿Estamos bien hasta aquí? Continúo. Vamos con el gráfico. Este de barras es bastante parecido. Voy a ir a hacer este gráfico de línea. Ok. Este gráfico de línea. Vamos a ver. Gráfico de dispersión. Este es el combinado. Cascada. No están todos los diseños ahí. Entonces, en algunos, pues, tenemos que definitivamente ir a abrir este cuadro, ¿verdad? Aquí tenemos los de líneas. Voy a elegir esta línea con... Este me gusta. Ahí están ya el gráfico de líneas, miren. Ahora, este otro ícono que encontramos en la pestaña de diseño de gráfico, miren, le permite cambiar, cambiar el qué. Aquí tengo los elementos, ¿verdad? En líneas representados en estos tres productos, uno, dos y tres. Si yo cambio en el ícono de cambiar de fila a columna, lo que hago es pasar que los productos, ¿verdad? Se muestren, únicamente, que todos los meses se muestren ahora en lo que es, en lo que son las líneas. Estos cambios los podemos realizar, ¿verdad? En este tipo de gráfico creo que no conviene porque son demasiadas líneas las que tiene este tipo de gráfico. Quizás es mucho más entendible de esta manera, ¿verdad? Esta línea representa un producto y aquí está, pues, cada uno de estos puntos, de estos marcadores representa lo que es un web, ¿verdad? Si han habido ventas, pues, la línea va hacia arriba. Si han habido bajas en las ventas, pues, la línea, el punto va hacia abajo. Ahora, esta línea me llama la atención que está... Este es el producto tres, o sea que este ha tenido que... Vamos, quiero hacer un cambio aquí para ver si está funcionando. Vamos a ver esta línea tres. Porque la veo aquí en el cien por ciento y es que la... Vamos a ver, voy a borrar ese cinco mil, le voy a poner dos mil quinientos, a ver si no, no es esta línea. Entonces, miren, esta es la manera de comprobar, ¿verdad? Si este producto tres nos está funcionando. Vamos a ver. Quiero ver únicamente esa línea del producto tres. Pero esa la está como agarrando por porcentaje. No cambia sus datos, ¿verdad? Esta no los muestra, en general, las ventas que se están aplicando en él. Estas dos, sí, bien claras, se muestran los cambios que tienen, pero esta no. En cambio, esta sí. Ahí indica que es el producto uno y aquí podemos ver todos los cambios que realiza. Esta bien rara la ha agarrado como producto tres y no está aceptando los cambios, ¿verdad? Por eso tenemos que analizar cada gráfico y ver, pues, si realmente, ¿verdad? Está cumpliendo con los cambios que debe de hacer. Lo único que hace es que las demás bajan y ella se mantiene fija. Si bien es cierto que todas estas cantidades son altas, pero también nunca baja, ¿verdad? Ella no se mueve, solo se mueven las otras dos líneas. Los elementos de este gráfico de línea son los ejes, el título del eje, el título del gráfico, ¿verdad? Que se lo activamos en la parte de arriba. Ahora, sí, ese producto es, pero a él lo ha agarrado como un 100%. En este caso, al activar las etiquetas de datos, mire, nos muestra todas las cantidades que representan cada uno de los puntos, ¿verdad? Hasta cierto punto, si este gráfico lo colocamos en una sola hoja, él en grande, pues, quedaría bien con esos datos, ¿verdad? Pero aquí a la par no, la tabla de datos, la barra de error, las líneas de cuadrícula, la leyenda, que la leyenda es la que nos indica cuál línea, ¿verdad? Representa al producto uno, cuál línea representa al producto dos. Eso es lo que hace la leyenda dentro de este gráfico. Igual tenemos, ¿verdad? El ícono para personalizarlo y el ícono para filtrar. Ahora, hay otra manera de personalizar estos gráficos y es hacerle doble clic en esta parte en blanco del gráfico. No donde se tocan ni las barras, ni las columnas, ni las líneas, pero doble clic dentro de él. Le abre este panel de formato del área del gráfico, en lo cual usted puede trabajar aquí lo que es el relleno, los bordes. Por ejemplo, el relleno es esto, ¿verdad? Y aquí está la opción para elegir, pues, un relleno, ¿verdad? Un relleno. Aquí puede utilizar otro tipo de colores diferentes o inclusive venir a agarrar los rellenos degradados, que es la combinación de colores que se hacen, los rellenos con textura, rellenos con este tipo de textura, que incluye Office ya desde los años 80. Por más que los actualizan, no les agregan nuevas texturas, ¿verdad? Solo los mismos. Y también el relleno con imagen. Miren, ahí fuente de la imagen, insertar, ¿verdad? Elegimos y aquí puede ser una imagen de archivo, una imagen desde el internet, ¿verdad? Vamos a ver este, digamos que se venta de ropa de playa. Y queremos insertarle una imagen que represente así como playa o algo, ¿verdad? Vamos a ver, voy a tratar de ponerle, no todas las imágenes se pueden insertar. Esta sí. Ahí está, miren, ya el gráfico está personalizado, ¿verdad? Con una imagen, con un logo de una empresa o de un producto. Y la imagen se personaliza, vamos a ver, mosaico. No, así, está bien sin la opción de mosaico. Y aquí en cuanto a la textura, pues entonces usted viene y le viene a dar un poco, a la transparencia, perdón, le viene a dar un poco de transparencia, ¿verdad? Para bajarle la intensidad de color, el brillo, ponerla más como marca de agua y que se resalte más el texto del gráfico, ya que lo importante aquí, pues, son los datos del gráfico y no la imagen que tengamos de fondo. Bienvenida, Ruk, no importa. Llegó tarde, pero el último día. Ya estamos aquí trabajando con los gráficos, ¿verdad? A este gráfico, pues, le hemos puesto una imagen de fondo para que aprendamos, ¿verdad? A personalizar los gráficos. Terminamos ya ahí nuestro gráfico de línea, ¿verdad? Y vamos a avanzar a otro. Vamos con el gráfico circular para que veamos eso. Mira, inclusive los datos del gráfico circular, pues, son diferentes, ¿verdad? Porque era lo que le decía, si usted lo hace con estos tipos de datos, solo le va a mostrar uno. Voy a hacer este ejemplo, mire. En el cual voy a crear el gráfico circular. Este voy a elegir. Mire. A pesar de que yo he seleccionado los tres tipos de ropa, él únicamente me está mostrándolos la ropa del baño. Aquí están todos los meses. Y aquí venimos a personalizarlo. Si queremos que muestre los porcentajes, ahí están. Quiero ver. Este no me muestra porcentajes. Ese diseño, sí, ¿verdad? Este también los muestra, pero con esas líneas. Aquí tenemos otros diseños, mire. Ese muestra los porcentajes. Este los muestra afuera. Este está bonito. Lo único que necesita, pues, es que se haga un poco más grande. Este muestra. Vamos a ver. Lo voy a... Vamos a ver. Este gráfico lo voy a mover para poderlo hacer un poco más grande. Miren, en la misma pestaña de diseño de gráfico tenemos aquí el ícono de mover gráfico. Y entonces elegimos, ¿verdad? Moverlo como objeto a el gráfico radial. No, lo queremos mover a una hoja nueva, ¿verdad? Gráfico 1. Así que se llame Aceptar. Le abre automáticamente una nueva hoja, ¿verdad? Esta se muestra como que es una plantilla. Y aquí tenemos ya únicamente el gráfico en el cual, pues, vamos a ver. No me deja ya hacerlo más grande quizás porque viene como objeto y ya está ahí sin que se pueda hacer un poco más grande. Pero aquí creo que logramos ver cada uno de sus elementos. Este solo tiene para mostrar aquí la leyenda. Vámonos a los diseños de gráfico. Tal vez ahí encontramos otros estilos. En este se muestran en su interior. Este los muestra ahí, ¿verdad? Los porcentajes que representa. Ahí está. Aquí nos muestra los porcentajes de la venta, ¿verdad? La de cada una de las, de la ropa. Vamos a ver, lo voy a hacer más pequeño. Ahí lo logramos ver. Y vamos a filtrar ahora. Aquí está, miren. Únicamente, a pesar de que yo incluí las tres columnas, él únicamente muestra lo que es una, los datos de una columna. Pero como lo hemos elaborado con los datos de las tres columnas, pues, entonces nosotros venimos. Aquí no es que va a activar o desactivar una casilla. Aquí es que únicamente tiene que seleccionar una, ¿verdad? Y esa es la que le va a mostrar, miren. Estos son los datos de la ropa para correr, ¿verdad? Y aquí están todos los meses. Estos están bastante pequeños, bastante pequeñas está todo esto de la ropa. Este ya en el título le va a mostrar la categoría que usted ha seleccionado. Tenemos también las opciones de formato. Vamos a ver. Ahí ya me la, pero no me ha dejado hacerla más grande. No creo que, vamos a ver. Sí, ahí me está dejando hacerlos más grandes. Un poquito más grande, ya que están demasiado pequeños. Vamos a ver. Hoy sí, ¿verdad? Hay que irle a cambiar de nuevo en formato. Ahí está. Es que esa letra tan pálida que tenía, no se entendía. Ahora sí, ahora sí vemos, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que identificar es que cada una de estas porciones del pastel, ¿verdad? Cada una de estas partes, pues qué color tiene aquí en los meses para ir. Ah, bueno, si aquí están los nombres. Este diseño está bonito, entonces no necesitamos esto. Lo quitamos porque aquí tenemos los meses y tenemos el porcentaje de la ropa que se ha vendido en cada uno de ellos, ¿verdad? Podemos entonces aquí a cambiar, mire, ahí tenemos ya la ropa de esquí. Igual pierde el formato, hay que venirlos a personalizar de nuevo. Vamos a ver. Se muestran demasiado pequeños. Vamos a ver, ahí está. Pero aquí hay unos meses que están súper amontonados porque quizás solo en esos meses de noviembre y diciembre están representadas esas ventas, ¿verdad? Y aquí está un poquito más libre. Pongamos la otra que era la ropa para correr. Esta es la que personalizamos, entonces esta tampoco no la hemos personalizado. Igual nos va a quedar, ¿verdad? Entonces así es como en este tipo de gráfico, pues usted tiene que ir, ¿verdad? Viniendo a personalizar y activar los elementos que quiere que se vean a pesar de que lo haya elaborado con tres. Por eso, vamos a ver, aquí ya me quedo libre. Por eso para hacer ese gráfico circular, pues por lo general se utilizan datos en donde solo se incluye, ¿verdad? Una cantidad, una columna con esos datos para evitar pues tener que estarlos filtrando. Aquí tenemos estos otros estilos, ¿verdad? Del gráfico circular y en estos pues no hay más que ocultar, no hay más que filtrar porque solo tenemos una serie y es la actividad, la actividad recreativa, ¿verdad? Y la cantidad de personas, entonces en este está el ejemplo para elaborar este tipo de datos, pero igual, ¿verdad? Aquí está este otro ejemplo de cómo se mueven y de cómo va a filtrar cuando este lo haya elaborado con varios datos, ya que él no está diseñado para ese tipo de datos. Vamos al siguiente que es el gráfico radial, este gráfico no se puede crear con, sí se crea con cualquier tipo de datos, pero el problema es que no se entiende, no muestra, ¿verdad? La información, entonces hay que crear un tipo de datos similar a estos para que puedan ver su funcionamiento. Vamos a ver. Ahí tenemos ya este gráfico radial, ¿verdad? En el cual pues se muestra aquí dentro, estos son los ejes, aquí vamos a ver sus, los ejes, miren. Tenemos estas líneas de cuadrícula, ¿verdad? Son estas como que son telas de araña que se van a mostrar por la forma del gráfico que va representado de esta manera. Igual, en esas líneas pues están representados los diferentes meses y cada una de estas partes, ¿verdad? Porque elegí el diseño que tiene color en su interior. Hay un diseño que no tiene color y entonces pues no nos permite mostrar. Vamos a ver, en este caso al cambiar, miren, cambiar de columna, aquí está de fila a columna, ¿verdad? No, no, no se entiende, es más entendible este diseño en el cual pues esta porción azul, ¿verdad? Es la ropa de baño, esta porción anaranjada es la ropa de esquí y esta gris es la ropa para correr. Ahora, este es más fácil personalizar sus colores debido a que le podemos hacer clic a cada una de estas porciones. Si usted se fija cuando le hago clic, me representa aquí en la tabla de datos, ¿verdad? Lo que eso representa, ahí está la ropa de esquí, la ropa de baño. Vámonos a ver, me voy a formato y esa es una forma. Entonces yo le puedo venir a personalizar esa forma inclusive con una imagen. Vamos a ver, nos podemos venir a personalizar cada una de esas partes que representan una porción, ¿verdad? En ese caso de ese tipo de gráfico, miren. Y así lo podemos ir personalizando, ¿verdad? Adecuarlo a nuestro gusto cada una de esas partes. Entonces este es el gráfico radial, como le digo. Este con este tipo, con este tipo de datos no se puede crear porque no hay muchas variantes. Y entonces no se muestra. Estos únicamente casi quedan en blanco, ¿verdad? O se oculta una detrás de la otra y de esa manera pues no podemos ver ningún cambio en todos esos meses referente a esos productos, ¿verdad? ¿Cuál gráfico nos falta? Aquí tenemos el gráfico individual para que usted vea cómo se cambian a una hoja, ¿verdad? Tenemos el gráfico circular, el gráfico de línea con una imagen de fondo, el gráfico de columna, el gráfico de área. Tiene también este tipo de datos. Vamos a ver este tipo de gráficos. Ha comenzado a llover bastante fuerte, ¿verdad? Espero pues que no tengamos ningún corte de energía. Ya solo nos quedan 15 minutos para la clase. Pero sí, se escucha una fuerte tormenta. Estos son los gráficos dinámicos, ¿verdad? Los cuales pues están elaborados a partir de una tabla dinámica. Esta no es una tabla dinámica. Entonces me diera un error. Estos gráficos se crean en el módulo de Excel intermedio. Gráfico de áreas. Miren. Tenemos este diseño. Estas son como porciones de tierra, ¿verdad? Que cubren y cada una representa. Este no. Como cada una de estas porciones es de los meses, son demasiadas porciones, ¿verdad? Tenemos que elegir este diseño. O aunque elijamos este, pues tenemos que ir a cambiarlo, ¿verdad? De manera de que se pase de filas a columnas o de columnas a filas. Esa es la otra solución cuando se muestra un gráfico de esa manera. Vamos a ver este. Ahí es. Ese estilo voy a agarrar, miren. Pero igual, si cambios, miren. Cada una de esas porciones, ¿verdad? Representa uno de los meses. Entonces, es demasiado. No nos conviene ese estilo. Nos conviene este estilo en el cual aquí está representado cada uno de los meses, ¿verdad? Y los productos están representados con cada una de estas partes que aquí nos la va marcando en la tabla. Esa que queda atrás es el producto tres y esta que está al frente es el producto uno. Igual podemos aplicarle filtro, ya sea por meses o ya sea por producto. Se ocultan las demás partes, ¿verdad? Y ahora que ya lo tiene así, pues puede mucho más fácil venir a personalizar lo que es el color si lo quiere cambiar. Este es el relleno de la forma, ¿verdad? Porque esta es una forma dentro de este gráfico y aquí está representado el producto uno. Activamos el siguiente que es el producto dos. Esta es una porción anaranjada. Y esta es una porción sin relleno, pues nos vamos a identificar, ¿verdad? Vamos a ver. Y ahora que ya he aplicado los cambios a cada una de las porciones, pues entonces las vengo a activar. Este panel únicamente tiene la opción de aplicar, no tiene la opción de aceptar ni de cancelar, sino que aplicar y le hacemos clic afuera, ¿verdad? Ya que es como un menú emergente que aparece y ya luego se oculta. Y ahí hemos personalizado nuestro gráfico y esta es la forma a la cual le podemos aplicar un color. O utilizar estos diseños que ya se tienen aquí. Este es como el tono más negrito y hace porque resalte cada una de esas porciones, ¿verdad? Tenemos los botones para filtrar, tenemos las pestañas para personalizar. Una vez elaborado un gráfico, si usted dice, no, este gráfico no me funciona, mejor lo voy a eliminar y voy a hacer otro porque no nos entiende, no es el que quiero, ¿verdad? X razón que sea, no necesita venirlo a eliminar. Aquí está el botón, mire, que se llama cambiar el tipo de gráfico. Puede inclusive venir a cambiar uno del mismo tipo de gráfico, pero solo venir a cambiar los estilos. O inclusive puede venir a cambiar ese tipo de gráfico. Miren, por ejemplo, este vamos a elegir este de rectángulos. Este solo son así cuadros, ¿verdad? Que vamos a identificar, mire. Ahora, este gráfico lo que no muestra, veamos aquí. Tal vez hayamos un diseño en el que se muestran las cantidades, porque solo con esos cuadritos no, no. Vamos a ver. Las etiquetas de datos y el título no tiene este gráfico para mostrar las cantidades, como el gráfico circular. Vamos a ver en los diseños. Meses, únicamente meses, únicamente meses y en ningún momento, ¿verdad? Este gráfico nos va a mostrar las cantidades. Entonces, si es un gráfico en donde queremos mostrar los cambios o ventas ocurridos, entonces no nos conviene. No necesitamos eliminarlo, sino que nos venimos a elegir otro tipo de gráfico. Vamos a ver ese de cascada. Aquí están las cantidades y aquí están los meses. Vamos a ver cuáles son los elementos, los títulos. Etiqueta de datos. Líneas de cuadrícula, títulos de eje, solo que este representa una sola cantidad, ¿verdad? No nos representa todas las cantidades. Por ejemplo, en enero dicen 9,457, o sea, esta es la única cantidad que nos está mostrando. En enero dice 9,000, en febrero, quiero ver, este gráfico entonces únicamente muestra uno de sus elementos, quiero ver. Y no tiene filtro este gráfico, no tiene la opción de filtrar. Entonces, en este, aumento, disminución y total. Yo creo que solo el producto uno me está mostrando, sí, solo estos datos está mostrando. O sea, que este gráfico es igual que el circular en el que no incluye los demás elementos, ¿verdad? Los demás datos que tenga en las columnas, sino que solo le incluye una columna. Lo único que no me muestra el ícono para filtrar, para poder realizar los cambios. No muestra, no tiene para cambiar los otros tipos de, al producto dos y al producto tres, únicamente nos quedaríamos con el producto uno, ¿verdad? Veamos, y el combinado no nos deja agarrarlo. Veamos, ¿cuál era este el gráfico de área? Lo vamos a regresar al diseño del gráfico que es. Para que nos quede ya dentro de la hoja, ¿verdad? Entonces tenemos el gráfico de área. El gráfico de, ah, no hicimos el de barras. El gráfico de, de barras. Este son los, vamos a ver, esta. Este diseño de gráfico de barras, cada una de las barras representa. Un mes y están aquí los productos, ¿verdad? Vamos a ver al cambiar en este, mire. Si cambiamos, ¿verdad? Los productos se muestran aquí en las barras, pero para cada producto hay aquí en, están agrupadas aquí las 12 barras con cada uno de los meses, ¿verdad? Porque la tabla, pues, contiene esos 12 meses. Entonces así tenemos que ir utilizando, ¿verdad? Seleccionando y probando cada tipo de gráfico. Cambiar entre las opciones que más nos, no se nos facilita, ¿verdad? Venir a filtrar. Vamos a ver, este tiene aquí las categorías. Vamos a aplicar. Este si nos queda bien únicamente con un producto para que se puedan ver las 12 barras, ¿verdad? Que representan los 12 meses. Y si nos permite ir cambiando entre una y otra. O tener todas las barras visibles, aunque se ve demasiado amontonado aquí, ¿verdad? No se logran identificar cuál es el, cuál barra es de cada mes. Más que los colores aquí son bastante similares. Pero ya eso es personalizar, pues, uno el gráfico que va a utilizar, ¿verdad? Entonces esto es acerca del tema, ¿verdad? De las gráficas, gráficos estadísticos. Se llaman estos. Ahí está el gráfico de manera individual. Miren. Gráficos recomendados. Dice, desea que le recomendemos en general los gráficos. Aquí también a través de ese cuadro puede abrir ese iniciador. Estos son los últimos que se han creado, ¿verdad? Esto está bonito, este de líneas, miren. Pero ahí, ¿verdad? Tenemos que ir. Gráfico de burbujas. Estos son los gráficos que él nos recomienda. Este es el combinado de columnas y líneas. Y aquí, en estos diseños están bonitos porque le muestra una descripción, miren. Gráfico de dispersión, ¿para qué se utiliza? El gráfico de columnas para comparar valores entre algunas categorías. El gráfico de líneas se usa para mostrar tendencias en el tiempo, años, meses o por categorías cuando el orden es importante. Está bonito ese de líneas. También está bonito este de burbujas, que es similar al de dispersión. Estos son las columnas apiladas. Y este es un diagrama de Pareto, traza. La distribución de los datos en un orden descendente de frecuencia. Están bonitos estos diseños de gráficos. Lo que necesitamos es irnos a estar cambiando entre uno y otro e ir viendo las diferentes formas de personalizarlos. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios acerca de esto antes que terminemos. Todos tienen ya su diploma. A todos se los generó ya la plataforma. Todos aprobaron el curso. Marisol dice sí. Xiomara dice que también. Yasmín también ya lo tiene. Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, los que terminaron ayer, no sé. Los que habían terminado antier, sí creo que ya tenían por ahí su diploma, ¿verdad? Yo creo que todos ya para este día lo deben de tener. Yo creería que ya hoy a medianoche cierran ya la plataforma, ¿verdad? Para ustedes ya se cierra el acceso ya que se termina en las fechas disponibles de los cursos, ¿verdad? Ahí dice, Marisol lo terminó ayer. Sí, qué bueno, Marisol, ¿verdad? Que ahí pues le sirva, ¿verdad? El hecho de que todos los trabajemos aquí en esta hora. Y aquí hay gente que tiene bastantes compromisos. Y pues aquí en la hora de la clase aprovechan a trabajarlos e irlos resolviendo, ¿verdad? Pues la mayoría, según veo aquí, ya lo tienen, ¿verdad? Así es que pues lo felicito porque terminaron, ¿verdad? Terminaron este curso. Pues no es fácil, ¿verdad? A veces conectarse en la noche con todos los compromisos que se tienen de familia, cansancio que se llega, ¿verdad? Cuando ya estamos en la casita, tanta distracción. A veces atrae más que descansar. Pero es un esfuerzo que se hace, pues y al final vale la pena, ¿verdad? Porque les permite pues adquirir más conocimiento, ¿verdad? Y si uno se inscribe en un curso es porque uno tiene la necesidad o está interesado en conocer más acerca de ese determinado programa. Así es que lo felicito, ¿verdad? Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Ha sido un grupo muy bonito, una bonita experiencia. La verdad, trabajar con ustedes, ¿verdad? Se nos iba el tiempo pues súper fácil, ¿verdad? Súper rápido. No es como unas clases que uno siente que nunca que terminan. No, aquí el tiempo se nos terminaba rápido. Y sobre todo, pues por lo mismo de que yo tenía que iniciar ya el otro a las nueve en punto, ¿verdad? Ya no teníamos mayor tiempo. Pero como les digo, gracias, ¿verdad? Me ha gustado mucho, la verdad, este grupo. Trabajar con ustedes, su interés y todo. Y igualmente para mí pues ha sido una experiencia bonita. Ve, como dice Xiomara, pues que espera tocar conmigo, ¿verdad? En el curso de Excel intermedio, pues esperemos que sí, ¿verdad? Ustedes pregunten ahí qué es lo que tienen que hacer los que van a continuar. Y si hay posibilidades de que yo vaya a tener un curso de Excel intermedio después, pues que si me lo asignan a mí, en el grupo que me asignen a mí, que lo dejen a ustedes. Pues a veces hay varios cursos en el mismo día, ¿verdad? En los mismos horarios, cuando se llena bastante. Creo que hay dos o tres en las mismas horas. Hay otros más temprano. Entonces ustedes pregunten si los pueden dejar conmigo. Y yo con mucho gusto, ¿verdad? Pues continuamos ahí trabajando. Muchísimas gracias, Freddy, por sus palabras, ¿verdad? Como les digo, pues con cada uno ha sido una experiencia bonita, ¿verdad? Eliezer, por ahí desde los primeros días escribiéndome desde muy temprano. Y yo pues ahí cuando podía le contestaba porque igual en la mañana doy clases presenciales. Pero igual pues él me tenía al tanto de las clases, de si estaba o no el ejercicio para trabajar, ¿verdad? Y pues eso lo pone a uno motivado porque uno dice están interesados en aprender, le gusta, ¿verdad? Y ya pues yo estaba ahí pendiente de lo que tenía que hacer. Así es que mil gracias, bendiciones para cada uno. Y pues de eso se trata esto, ¿verdad? De enseñarles todos los conocimientos que uno tiene. De pasar un poquito las expectativas del temario del curso. Pues cuando uno ve el interés de los participantes, así como ustedes, pues uno aprovecha, ¿verdad? De enseñarles los mayores conocimientos que uno tiene. Así es que mil gracias para todos. Feliz noche, feliz vacación y esperemos que nos veamos después, ¿verdad? Que pasen una feliz noche. Bendiciones y también para mí, créanme, créanme que ha sido un gran gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Son excelentes personas.